carol g peso pluma culona no visual lo hay ser vamos a ver que nos traen aquí mi gente bueno ya rechoné al vídeo de mi ex tenía razón de carol gino que es uno de sus alumnos sacó vídeo clic ya lo reaccioné me llamó la atención este peso pluma que hace rato quería escuchar esta canción vamos a ver que lo que mi gente se primera que llega mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibir todas las notificaciones y estamos red y así que si también eres uno de los que le gusta al aire antes de comenzar el vídeo promos dale like pues ya le diste bueno vamos a reaccionar en algo no hay en alguna si la palabra ustedes saben todo ahí hoy ayer te solita y me desespero señorita sabe que por ti me muero solita y si es la carita bonita yo creo que esto el trailer que ya había publicado lo que mamoncita estás provocando aunque lo hace sin querer ya por ti pero que será esto reggaetoncito suave o que no sé la gente y hace más de un mes de con el bosque hoy que va a putas ganas tengo de besarte hoy pero es común es como reggaeton pero como como un rarito ahí no sé un flow la factoría que como que sacó flow cosas antiguas no sé el estilo de las pistas no sé a mí me llama mucho la atención cuando el peso pluma saca reggaeton y saca el demo que sacó con el alfa y todo eso también la que sacó con ryan castro también todo brutal que su voz es si estás y muy muy tumbado cuando le lanzas y arreglarse no me había fijado que el dialito que estaba ahí detrás de de carol y no era el peso pluma no voy a llorar no voy a llorar por ti no 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 voy a llorar no sé loco me recuerdo la factoría caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno no tiene ganas para la entrada empieza el toque toque hijo de puta gana tengo de besarte en una foto te imagines sin ropa de mentiría se no te lo comportarte con ese inseto como te ves de culo la que me gusta me gusta la combinación tan brutal espero que le saquen videoclip a esto por favor comenta y si quiere que le saquen videoclip a este tema por parte no está insisto como todas de colombia solita esa carita bonita no creo que es que le cambiaron ahí cambiaron el tonito ya lo que está estás provocando me aunque lo hace sin querer por ti pregunte y la buena una discoteca ciudad segundo que escucho y me gusta porque algo diferente está haciendo algo diferente la la gavichota y algo curioso es que la lista que publicó ella desde el trap lips era como así a lápiz no una listica como que yo lo escribió y en verdad los visualizers son así pintado no coloreado y es brutal brutalmente me gustó me gustó me gustó me gustó segunda que va me gusta no porque para que te guste todo el álbum es difícil mire si le ha gustado la dirección y le ha gustado todo lo invito a que se suscriban leen a la campanita recibir tronificaciones y estamos ready así que nos vemos a un próximo video eso